Busy, 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 busy I want this man, sure I'm saying, no me I'm saying Yeah, my name is like a tree plant by the streams of water It's a yield its fruits in your season, you know And do with me, does not return, you know Check, check, Burning TV es tu canal Yes, greetings, ya tú sabes, Burning TV back again Séptimo capítulo, segunda temporada Tenemos al hermano Cosme que se fue a The Jungle Sessions en Serrano 41 Ok, nos trae material fresquito También tenemos entrevista con Lucas, a.k.a. Matt Shack de Chronic Sound Y como no, videoclip subtitulado Y no puede faltar los corresponsales por todo el mundo Costa Rica, Jamaica, ahí tenemos una jazz sesión con Greftown Que nos grabó otro tema inédito para Burning TV Ya sabes, no te los pierdas, brother Muy buenas, Burning TV, aquí Cosme Estamos en El Jungle, día 22 de marzo Presentación de Quién es Sound, J mayúscula y Cachafalla Burning TV, vamos a verlo Burning TV, es un placer para nosotros estar aquí con Quién es Sound Directo desde Costa Rica ¿Qué tal? Bienvenidos a Madrid de nuevo Cómo lo estáis pasando Siempre bien, aquí una increíble experiencia por Costa Rica Y ahora aquí en El Jungle, un placer estar aquí Cuéntanos, cuéntanos, qué venís a presentar aquí hoy a El Jungle Un trabajo, Quién es Sound, Meet, Cion Production Y vamos a hacer unos temitos esta noche de ese disco El disco que hemos grabado con Cion Production allí en Costa Rica Es lo que venimos a presentar aquí a nuestra familia del Jungle, del Burning TV Un placer, un placer estar por aquí Sí, sí, contarnos un poco cómo es la movida del reggae allí Porque nos han dicho que es totalmente, vamos, otra historia, ¿no? Hombre, es otra historia partiendo de la base de que allí lo que suena en la radio En cualquier radio, a cualquier hora, lo que suena en un supermercado o en la farmacia Es reggae, roots, dancehall, no tiene nada que ver Bueno, pues muchísimas gracias, pasadlo bien, la actuación de hoy aquí en El Jungle No es la primera vez que venís a El Jungle, ¿verdad? ¿Qué os parece El Jungle? A este Jungle sí, a Serrano41 A Serrano41 es la primera vez que venimos Estamos encantados de la vida Menuda barbaridad Jungle style, como siempre, esto no cambia Ok, pues muchas gracias A vosotros Tienes Sound, Burning TV en El Jungle Tonight Ok, como no, Burning TV, estamos aquí en El Jungle Teníamos que estar con Paco hoy, con La Sista ¿Qué tal? ¿Cómo lo estamos pasando? ¿Qué número de Jungle estamos ya? Creo que es el número 70 71 71 Me he fallado por uno ¿Qué tal desde que salisteis en la primera temporada de Burning TV? ¿Ya estuvisteis ahí con nosotros? Pues bueno, la cosa va bastante bien Ha habido un año en otra sala En la sala Barnon Y bueno, luego por cosas De la sala, de propietarios y tal Tuvimos un parón de un mes, más o menos Encontramos Serrano41 Y bueno, parece que el cambio de sala Ha sido para mejor Aquí el sonido es mejor Hay bastante mejor ambiente, yo creo No sé, yo creo que esto es un poco Un poco más club, ¿no? Terraza, arriba, carpa Ok, bueno, y hemos visto ahora que Nos vamos, nos expandimos El Jungle se va a Jerez Si no me equivoco Hay mucha gente de toda España Que nos está pidiendo que por favor Salgamos a sus ciudades Para poder hacer una fiesta así Y bueno, nosotros nos lo empezamos a plantear Y bueno, ya como está bastante consolidada La sesión aquí en Madrid Hemos empezado a hablar con promotores Fuera de Madrid Y hemos dado con gente que está interesado Y bueno, ha surgido Y vamos a por ello Así que todo el mundo atento Que Jungle puede pasar por tu ciudad Ahí cuando menos te lo espere Pues nada Desde Verning TV Mucha suerte Para The Jungle Session Que duréis mucho Y en todas partes de España Unas palabras para vuestros junglers ahí Bueno, eso se lo voy a dejar a María Porque es la que lleva las redes sociales Y está siempre mano a mano con la gente Así que Sí está Blavi Pues nada Quería dar un saludo para todos los junglers Gente nueva que viene a cada sesión cada sábado Y eso es lo que comentamos un poquito Que vienen desde Bilbao, Valencia, Murcia Y nada, en general a todos Que muchísimas gracias Ok Respect, Paco, Sista, Jungle Session Verning TV Ra Pues hasta aquí hemos llegado Verning TV Como podéis ver Buena vibe Buena vibra En este nuevo garito del Jungle Serrano 41 Desde Verning TV Mucha suerte para ellos Muchas fiestas más Yo, this is Enamaste Sam from Sicily Represent for Burning TV Vi llega para the family The Burning TV family, you know Burning TV I never stop to see you on TV Yes, familia, greetings Ya tú sabes Aquí el Mixta Burning TV En exclusiva Una vez más Para ti Ya sabes Esta vez con el señor Lucas A.K.A. Mad Shack Chronic Sound ¿Tienes hermano? Muy bien tío Primera vez aquí en Burning TV Un placer Sí señor Vamos a empezar la entrevista Hablando un poco de la historia De lo que es el Sound Chronic Sound Ok Sí, pues nació en Burgos Lucas y Digo Star Los primeros fundadores Digamos de Chronic Sound A finales de 2002 Hacemos la primera fiesta Ya con vinilo Y tal Y como Con un Sound Digamos Y al venir aquí Pues ya con Salva Estuvimos un poco más Un día a día Y Hasta que Sin darnos cuenta Estábamos en Denia Creo que fue la primera vez Que vino Salva a pinchar Estuvimos Eso fue 2007 Yo creo Y ya se unió al Sound Hasta día de hoy Que también en 2012 Se unió Crazy Coce Chronic Think Soy yo musical Su último trabajo Ha sido la mixtape De Manny Ledesma En cuestión de Readings El Rongo Rongo Explicaros un poquito A nuestros Telespectadores Lo que habéis sacado Y lo que vais a sacar Bueno pues Nació realmente Como ya oficial El año pasado Lo primero que sacamos Es bueno Un EP Álbum Que saqué yo Como una faceta Que tengo Como DJ Digamos Que experimento un poco Pero la primera referencia Digamos ya guapa Es el Mustafa Reading Es el primer ritmo Que editamos Que es de JML Producido por él Y con Mademoiselle Y con Mademoiselle El Manny Ledesma El mismo que ha sacado El último Street Album Que hemos sacado Ahora mismo Con Mister Rango Con Bingo Star Con Shinji Con Julio Beltrán Varios artistas Le siguió Después el Zorro Reading También con Kingy Boy Con La Shai Etcétera Y bueno El Rongo Rongo Reading Es la última producción Que hemos sacado Como ritmo Es un ritmo De Salva Ranks Y Toxic B Hinchu Voice Una producción a medias Y es en el que más Hemos apostado De momento En tema de artistas Porque está Hay una combinación Internacional De Addy Freddy Y Daddy Banton Está también Mister Rango Hay dos temas de la Shai Es un ritmo Que a mí me gusta bastante Y bueno Respecto a 2014 Tenemos varios ritmos En el horno Está Por decir nombres Está Ciudad de Dios Que ya ha sonado Alguna vez por ahí Chocolate Vamos a hacer un ritmo En homenaje A mi barrio En Burgos Que es Gamonal Que todo el mundo Conoce lo que ha pasado allí Mister Rango Saca su tercera Alguna hora Esperamos que antes De verano Y eso es una bomba También aquí el brother Representa lo que es Dance All Explosion El festival Que lleva a Kronik Sound Entonces Háblanos un poquito De cómo va esta partida Ok Si Dance All Explosion Realmente nace en 2007 También En Burgos Como todo lo que pasa En Kronik Sound Prácticamente Y está Hacemos nueve ediciones En Burgos Hasta que Se cierra la sala Donde la hacíamos siempre Y casi por necesidad Probamos a salir La primera que hacemos Fuera es en León Con Daddy Freddy Y ahora mismo estamos Bueno No puedo confirmar Ninguna ciudad hoy todavía Pero de aquí a dos meses Yo creo que podremos Decir la agenda De Dance All Explosion De aquí a diciembre En varias ciudades En varios puntos De todo el país Pues hablando de Dance All Explosion La que hicisteis en Madrid Pudimos estar ahí Hicimos una entrevista A World 21 Juan Cuéntanos un poquito La experiencia con los hermanos De Jamaica ¿Qué tal? Pues imagínate Yo si tenía unos ídolos Digamos cuando empezamos En el 2000 2005 Lo que más Me sorprendió Uno de los grupos Que más me volvió Luego fue World 21 Lo que hace Suki Gray El DJ principal O incluso lo que hace Kunle Y muchas veces también Los dos de World 21 Entonces poder traerles Poder trabajar con ellos Incluso estar Que estuvieron una semana aquí Estuvimos en estudio Estar con ellos por ahí Por Madrid Enseñándoles la ciudad Un poco Pues bueno La experiencia increíble Y bueno Eso en la parte Digamos de toda la semana Luego hablando del show En concreto Pues increíble La respuesta de Madrid Fue muy guapa De toda España Porque vino gente De toda España Y bueno Aparte Sobre todo hay que dar las gracias Lo primero a Swan Porque fue un poco La casualidad De que él Te había grabado justo En su álbum Con Suki Una colaboración Entonces él se prestó Y hay que darle Un fuerte big up Desde aquí Porque gracias a él Y que se prestaba A trabajar con nosotros Y hacer ese colabo En directo Y que le apetecía hacerlo Pudimos llevar a cabo El evento Gracias a ello Fue mucho más grande El evento De lo que podría haber sido Sin él A todos los artistas Que estuvieron allí Cantando con nosotros Que hicieron un showcase Hicimos un evento Un poco Como suele ser Danza de Explosión Con todo el mundo Allí en unido Y nada Increíble tío Nada familia Un gran placer Ya lo veis Aquí con el señor Lucas A.K. Matt Shack Chronic Sound Esto es Burning TV Número 1 YouTube channel Out of Spain Keep watching Franky Dance So far I'll rent a dance So far Watching Burning TV Dream for children Roll it to bed I'm not in Tied on the way Franky Park Never get free Tied on the way Michael P Never get free Jaina de Samadityan La gojerina de sala, guirián La gojerina de sala, guirián La gojerina de sala, guirián Sí People, chau, dan Oh, no Oh, yeah Yeah I'm big on fire, you know what I said Oh, oh Oh, baby I'll believe this, go like this First time I saw your face Girl, I knew I loved you I love you I'm born that you've read me with My form of age Visions of your love And all of my love is for you Whatever you want, I love you You'll be all good, girl That's what I want to do Between me and you Say it for all the ladies Oh, baby All right Yeah Go like this I can't believe it Although I did it I've never been the kind of man Oh, no I must admit it I'm Russian women Born to all the best I ever had Right now I'm going through some changes I always thought I was afraid To one kind of man I never thought I would be tempted Baby, you kiss my lips I'm in right now Right now And forget I'm from a bitch Baby, I lost my head Lost my mind Didn't know what to do In the end of the moment Baby, I'm still in love with you Play low like this Play low Ahí va la hostia, todo lleno de agua Pues no podemos cruzar, joder Nada, me he quedado sin sección canábica Vamos, que no podemos cruzar Te lo digo en inglés No maricanacrosis No maricanacrosis, joder You're watching Burning TV Aquí Ticant Selecta para Burning TV Desde Puerto Viejo, Costa Rica Hoy en Positive Studio con Cris ¿Nos puedes contar un poquito Qué es lo que ha pasado por aquí Por este estudio? ¿Qué artistas han pasado? Ha pasado Jory Gelle Mucha gente lo conoce Ha pasado Picotito De España Amigos nuestros Ustedes estuvieron por allá Quienes saben Toledo Panakism Mike Joseph Muchos artistas Amigos Y otros que simplemente Son artistas Que han ido de paso Y han pasado por estudiar Para grabarse algo Para aprovechar el tiempo Aquí en Puerto Viejo Muy bien ¿Y cómo es que decidiste Dedicarte al reggae? ¿Por qué decidiste? Bueno, creo yo que Más que todo La influencia La influencia A los amigos Familiares Escuchar reggae Los hamburgueses Los hamburgueses Son jamaiquinas Entonces tenemos muchas influencias jamaiquinas En la sola Entonces cuando me di cuenta Estaba involucrado En el reggae Involuntariamente Entonces exactamente No sé qué fue lo que me motivó Pero me imagino yo Que es el mismo ambiente Que tengo alrededor De música reggae ¿Y qué trabajos has editado? ¿O has sacado? ¿Qué es lo que queda por sacar? Bueno, yo aparte de cantar Bueno, produjo ¿Verdad? Produzco Y hago también videos Ya he hecho como unos 10-15 videos Más o menos De artistas Estos fueron los dos años Los dos años que pasaron El video con Mike Joseph Una situación bien crítica Con Panakini Burning Eso fue lo que es Taurica Corriendo En la influencia local Y vienen otros proyectos Como con Pipotí Tengo una canción Viene un video Que se llama Sotra Ration Y el otro proyecto Que es el video Pipotí De otro tema Que se llama La Pain Otro proyecto con Panakini Con Boy Ahí los proyectos Vieron y vienen Y ya esa leyenda Lo está oyendo bien Y lo tenemos también O sea, usted además De ser productor Y tener el estudio Donde graba Otros artistas Usted también canta Produce videos O sea Hace de todo Está muy bien Y bueno Ya que hace de todo Y que conoce A artistas españoles Podría decirnos ¿Cuáles son los artistas Que han llegado A sus oídos De España? Bueno, a sus oídos El que canta Como Ganyatola Chulito Camancho Chulito Camancho El dueño de este programa Digo Disparec Él fue el primer español Que aquí escuchamos Y que sonó bastante duro Ya después de la escena española No volvimos a oír mucho En Costa Rica Hasta ahorita Que está volviendo Suaz Bayaguay Pipotín Quienes sound Y otro que otro Que no han mencionado Y que hemos estado Empezando a escuchar Ajá Muy bien Pero así La mayor influencia Es Chulito Camancho Y son Para el buen Pipotín En este momento Que estamos Escuchando Perfecto Y pues ahora Solo te voy a pedir Que des un saludo A Burning TV Desde Positive Studios This is Chris Directo de Puerto Viejo Costa Rica Burning 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 Now En la playa La calle O el chanté Vaya Burning Big of yourself Burning TV Yeah Esto es Burning TV Es que Capsa lenta Es Chris Positive Studio Puerto Viejo Costa Rica Yo Rasmo Representando Desde Canarias Tenerife Mama África Los hermanos De La Cuad Se van Un saludo muy fuerte Para A Burning TV Vista a ti ¡TING! LADY 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 Va a saber que ya empiezas a dudar Leí y se lo pienso ahora en atacar Nunca falla el perlandar, movimiento hipnótico espectacular Otra vez te vuelvo a entrar, hoy la lógica te esconde una vez más Me acostumbro ya a pensar, cuántas veces caigo al suelo por saltar Y aún así no me haces dudar, se compara en brujo más y no hay rival Siempre lo intentaré un ambiente a ver Cuando te veo empiezo a enloquecer Al saber que ya empiezas a dudar Leí y se lo pienso ahora en atacar Está atrapado al verte caminar Movimiento hipnótico espectacular Pepe, 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 pepe ¡Espékrita lo peor! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!